de los casos positivos de COVID en nuestro país. Estamos hablando de arriba de 500 casos en un solo día, luego 435 casos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Las estrategias del Ministerio de Salud no están dando resultados. ¿Cuál es en este momento nuestro talón de Aquiles? Se han tomado medidas porque esa libertad condicional que teníamos, dos provincias la perdieron. ¿Qué pasa con esos 23 corregimientos donde SRT está preocupando a las autoridades de salud? Bueno, todas estas preguntas las va a contestar hoy la Ministra de Salud, Rosario Torner. Ella es nuestra invitada de hoy, aquí, en Cara a Cara. Ministra Torner, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo creo que hay muchas preguntas de la población panameña. Yo espero que tres bloques nos alcancen para todo lo que tenemos que hablar. Usted en algún momento en estas conferencias decía el 60% de la población está libre de COVID-19. Hay 23 corregimientos que en este momento son los que están dando, Ministra, un poco de dolor de cabeza. Por ejemplo, Tocumen, Arraiján, 24 de diciembre, Pacora, Vista Alegre, Curundú, Belisario Porras, Pedregal, también Juan Díaz, Santiago Calidoni, El Chorrillo, Las Cumbres, Juan de Móstenes, Arosemena, Divalá, Ernesto Córdoba, Campos, Arnulfo Arias, Las Mañanitas. Y cuando esta semana vimos esos números, que a todos yo creo que nos alarmaron también usted como autoridad, que trata de utilizar algunas estrategias. Vemos esta conferencia de prensa, Ministra, donde inmediatamente se dicen hay medidas a las cuales tenemos que regresar. Voy a ser bien clara y bien sincera con esta pregunta que le voy a hacer, Ministra. Muchos pensamos que la lista era un poco más extensa de esas medidas de restricción. Unos minutos antes de esa conferencia, ¿usted tachó algunas restricciones y dejó pocas? ¿Qué fue lo que pasó al final del camino, Ministra? Porque por los números, obviamente, esperábamos muchas más restricciones para los panameños. Bienvenida a Cara a Cara. Gracias, Dorka. Bueno, en efecto, los procesos de pandemia son procesos altamente dinámicos y complejos y la sociedad responde también con muchas contradicciones. Algunos decían, no deben cerrar, otros en las redes decían, hay que abrir. Realmente esto no se trata de, de alguna manera, responder a las expectativas exclusivamente que pueda tener un sector de la sociedad. Se trata realmente de tomar medidas que sean integrales, pero sobre todo multisectoriales. El Ministerio de Salud da recomendaciones del enfoque sanitario, el comportamiento del virus, pero por el otro lado no puede tener el país totalmente cerrado y de manera prolongada, porque definitivamente lo que haríamos es llevar a un caos social y definitivamente afectar todos los otros componentes que integran una sociedad, como también aspectos económicos. Lograr ese equilibrio es una tarea difícil que muchos ministros de salud tenemos que enfrentar. Lo tratamos de hacer de una manera de integralidad, una normalización que debe ser un proceso que se va midiendo gradualmente y sobre todo esas mediciones indican la necesidad de una simetría. Y precisamente como lo has planteado, el 60% de los corregimientos no tienen casos y en efecto se concentran en conglomerados, el mayor número de casos, y esos conglomerados, como tú lo has señalado, ya están identificados en estos 23 distritos. Ministra, permítame por favor... ...un distanciamiento social, pero al mismo tiempo se requieren medidas de bioseguridad que van de la mano. Sí, ministra, pero precisamente nosotros que vimos esta semana, 7 mil vehículos que viajaron al interior, transporte público no lleno, repleto completamente, y sabemos, ministra, que por más que ustedes quieran, las autoridades no pueden estar en cada bus, en cada taxi, en cada esquina, revisando, supervisando que las cosas se estén cumpliendo. Por eso me refería a que si usted, antes de anunciar estas medidas, tuvo que tachar algunas como regresar a hombres unos días y mujeres otros, es decir, un poco más de restricciones, porque ministra, disculpe, pero estamos hablando de 500 casos nuevos por día, que me da pie para la siguiente pregunta, luego de su respuesta. Este tema de la trazabilidad es nuestro talón de Aquiles, esto lo dijo uno de sus asesores, el doctor Xavier Sanyoren, ¿cómo hacer si cada día vamos a tener 300 casos, 400 casos, 500 casos, para darle esa trazabilidad? ¿Hay realmente personal médico para esto? ¿Hay equipo para esto? Entonces, una cosa trae consigo la otra, pero la primera pregunta, la ministra Rosario Torner tuvo que tachar algunas de esas restricciones que a lo mejor le hubiera gustado aplicar durante esta primera semana para contrarrestar un poco esa propagación, ministra. Si usted me habla de opciones, siempre en el enfoque estratégico hay opciones, pero ese proceso de toma de decisiones lleva a una racionalidad, y las instrucciones que hemos dado son las que son viables en este momento y no significan de ninguna manera que el Ministerio de Salud nos pueda tomar en el futuro algunas recomendaciones que le da al gabinete y que nuestros asesores nos dan para contrarrestar el virus. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, aquí se requiere una concientización de la población, nosotros damos las recomendaciones y hay un compromiso en ambas vías, una corresponsabilidad de la sociedad, porque nosotros no podemos efectivamente estar protegiendo a cada familia, a cada individuo, por lo tanto, es indispensable seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud y este enfoque multisectorial que se viene desarrollando por el Gobierno Nacional. Y mira, yo creo que definitivamente tener 400 casos reportados es un doble reto que nosotros tenemos, pero sin embargo muestra que el sistema sanitario ha tomado las medidas de alguna manera buscando un equilibrio cuando hacemos comparaciones con otros países donde la tasa de letalidad mundial está por arriba del 6% y nosotros tenemos una tasa de letalidad de 2.5. que necesitamos que toda la sociedad se una a una gran batalla contra el COVID. Es una realidad, el Ministerio de Salud. Pero no se está haciendo, Ministra, ese es el punto. No se está haciendo. Sí, el señor Presidente nos está dando todo el apoyo, pero esto no es de una persona, no se trata de un liderazgo, de una toma de decisión que esta opción sí o esta opción no, porque recuerda que estas situaciones son inusuales, no se trata de decisiones programadas. Entonces realmente el gran peso de la efectividad y la intervención sanitaria en pandemia depende mucho de los que están en su casa, que tienen que cuidar a su familia, que tienen que cuidar a su adulto mayor, a los niños. Y el Ministerio lo que ha logrado es evitar en este momento el colapso del sistema sanitario gracias a una coordinación entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social que nos ha permitido ampliar la capacidad de camas para atender pacientes graves. Lo que debemos evitar es que tengamos más casos, que te quedes en casa para evitar que el sistema sanitario colapse como se ha dado en la mayoría de los países de la región. Claro que sí. Mire, vamos a ir a la primera pausa, Ministra. Me queda el tema. Considera la Ministra de Salud que nuestro talón de Aquiles es la trazabilidad. Estamos dándole seguimiento a esos casos, estamos buscando los contactos de los casos positivos. Y aquí hay otra realidad, Ministra. Cuando nosotros vamos a ver esos 23 corregimientos, son los corregimientos donde está la clase humilde, donde están personas que tienen problemas de pobreza multidimensional. Y aquí vemos, por ejemplo, se paga un bono solidario, todo el mundo hay aglomeración, tienen que utilizar transporte público, tienen que ir a los supermercados. El tema de las cárceles también es un tema que preocupa. En esta semana solamente estábamos viendo arriba de 700 casos. ¿Cómo ir tratando todo eso, Ministra? Y también en los próximos bloques hablemos un poco de cómo el Ministerio de Salud se prepara. Ahora está bajo ustedes la responsabilidad de adquirir esos equipos que son importantes también. Vamos a la pausa. Y yo reitero, espero que estos bloques nos alcancen para hablar tantos temas importantes, Ministra. Pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es cara a cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es cara a cara. Ministra, planteaba yo en el bloque anterior el tema de trazabilidad. ¿Es lo que nos está costando un poco poder mermar esta propagación que hay en nuestro país del COVID-19? En el tema de trazabilidad, en algún momento, y yo siempre estoy clara en comunicaciones, tuvimos alguna debilidad. Y este tema se viene fortaleciendo en las últimas semanas. De hecho, no solamente tenemos, y es una primicia que te doy, es la implementación de un app que todos los COVID-19 positivos se vienen siguiendo a nivel del área metropolitana y también el interior con el apoyo de SINAPROC y conjuntamente de todo lo que es la autoridad de seguridad. En el sentido que todas las personas COVID-19 positivas se les va a dar el seguimiento con la forma de intervención tecnológica y les permitimos también que si en un momento tienen un síntoma que requieren atención inmediata, puedan, a través de un botón, poder anunciar el evento. Y, lamentablemente, esperemos que no presenten ninguno de ellos para darle el seguimiento pormenorizado. Pero, además, hemos fortalecido la capacidad del Ministerio de Salud y hemos nombrado más de 800 personas exclusivamente para COVID. Y, en el tema particular del seguimiento en las regionales y en la parte de atención primaria de salud, se han fortalecido fundamentalmente la atención para extender horarios. Ministra, cuando usted dice esto, yo me pongo en el lugar, por ejemplo, y voy al tema de los 23 corregimientos, de esa persona que no tiene una entrada, pero tampoco le ha llegado el bono solidario o el tema del vale digital y tiene que verse en la necesidad de salir a ver qué hace para llevar el sustento. Usted hablaba en el primer bloque de una relación interinstitucional, sí, porque es que la salud tiene que estar ligado con la ayuda social, porque si no, eso no va a dar un buen resultado al final del camino. Y le hablaba yo un poco del tema de la necesidad que tienen esas personas de salir, aunque sea, a buscar algo. Entonces, se torna un poco difícil esto de, tienes que quedarte en casa, sí, pero entonces, si en casa yo no tengo cómo alimentarme. Entonces, son esas cosas, ministra, que al final del camino, no sé si la parte logística, si la parte, bueno, todo lo que entra allí, no ha dado con el clavo y tal vez esto también ha dificultado un poco de poder contrarrestar. Eso por una parte, la parte de la necesidad, otra es la parte de la irresponsabilidad, como una persona que se va para Mariato porque quería participar de una fiesta y simple y sencillamente contagia a no sé cuántas, 5, 10, 15, 20 personas. Entonces, vemos esas dos realidades del panameño y es donde el Ministerio de Salud tiene que jugar un papel neutral, equitativo, pero también de ayuda, porque eso es lo que al final del camino ustedes necesitan, ministra. En efecto, las estrategias son multisectoriales. De hecho, se han estado dando una serie de bonos de Bolsa Solidaria y ya el señor presidente en la última semana hizo el anuncio del desembolso necesario para las áreas en donde hay mayor vulnerabilidad social. Y además, en el desarrollo de la estrategia de los 23 corregimientos que venimos llevando mancomunadamente el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con el MIDA y también el Ministerio de Desarrollo Social, hemos retomado no solamente acciones de dar un bono, de dar un apoyo económico, porque todas estas pandemias vienen con estos problemas laborales, económicos, sino ir al lugar donde tenemos las situaciones de aglomeraciones o acumulaciones de clústeres, de casos y dar todo ese apoyo. Claro que sí. Aquí, por ejemplo, hay un tema que ha sido el objetivo primordial de evitar la propagación y que no colapse el sistema sanitario. Ministra, al final del camino, ¿cuántas camas tenemos nosotros? ¿Cuántos equipos tenemos nosotros? ¿Y en qué momento? Porque, por eso le digo, 500 casos, 400 casos, el RT va en incremento. Yo me imagino que usted, como la máxima autoridad del Ministerio de Salud, usted ya tiene que ir viendo esto con luces largas y diciendo, yo mejor me preparo, porque al final del camino es eso, yo mejor me voy preparando. Y eso es lo que me gustaría hablar en el próximo bloque. ¿Cómo está preparado el Ministerio de Salud con todo lo que implica el personal, todo lo que implica el equipo en este momento? ¿Con cuánto usted se está equipando, ministra? Dios nos guarde, Dios nos lo permita, pero aquí puede pasar cualquier cosa. Y lo que no queremos, o a lo que no queremos llegar, es a este colapso en el sistema sanitario. Hay mucho que hablar, ministra. Lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos. Esto es cara a cara. Gracias. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es cara a cara. Ministra, hablaba yo en el primer bloque de medidas fuertes para evitar la propagación del COVID-19. Cifras un poco preocupantes, pero al mismo tiempo nosotros estamos preparados realmente para ese colapso del sistema sanitario. Y le preguntaba yo, ¿cuántas camas tenemos nosotros y estamos listos con equipos para poder contrarrestar cualquier eventualidad por las cifras que nosotros estamos viendo en este momento en nuestro país, ministra? En el sistema tenemos alrededor de 400, 900 camas, y estas camas también se dividen en camas en sala y camas también de UCI. Y nosotros tenemos alrededor estimadas 457 camas, pero también hay una serie de indicadores. Yo te puedo decir que cuando comenzamos toda esta situación de intervención sanitaria, hemos tenido que adecuar salas o convertirlas en UCI, y hay una disponibilidad de camas no solamente con el hospital solidario, que están muy próximamente puestas en marcha, que son 100 camas más adelante, pero también se están dando instrucciones para habilitar mayor número de camas, no solamente en el Santo Tomás, de UCI, para adecuar camas en el San Miguel Alcágen, de tal manera que el complejo hospitalario pueda tener mayor capacidad de respuesta. Y esto es una coordinación que venimos haciendo con el señor director general. Claro, me refería, ministra, porque después de lo que pasó con el tema de los ventiladores, sé que es el Ministerio de Salud quien se encarga de adquirir equipos. ¿Qué se ha adquirido cuando ya la responsabilidad está en sus manos, aclaro esto, de elegir qué es lo que se necesita? Porque las compras obviamente no las hace usted directamente. ¿Qué ha adquirido el MinSA en este caso? Por ejemplo, ventiladores, ¿cómo quedó el caso de los ventiladores? ¿Se necesitan, no se necesitan, ahora no son ventiladores, son unificadores? ¿Qué es lo que ha adquirido el MinSA bajo su responsabilidad, ministra? Sí, recientemente venimos coordinando para la adquisición de unos equipos de ventilación, que no solamente son ventiladores. La mayoría de los pacientes no requieren ventiladores. La mayoría de los pacientes, el 85%, evolucionan a un cuadro de sintomatología leve. Y una minoría de los casos, alrededor entre el 10 al 15%, necesitan atención hospitalaria, el UCI. Y ese tipo de casos el Ministerio viene no solamente haciendo gestiones a través de relaciones exteriores para la adquisición de equipos de ventilación asistida, ventiladores, a través de donaciones, a través de compra, a través del Banco Mundial. Estamos recibiendo también unas donaciones de China. Al mismo tiempo estamos comprando con Estados Unidos otros ventiladores. Y además, los humidificadores que se han recibido recientemente, cerca de 50 en este momento, van a permitir que pacientes no muy complicados puedan tener la cantidad de oxigenación necesaria, oxigenoterapia. Ministra Rosario, si a la fecha de hoy el sistema de salud colapsara en Panamá, ¿nosotros estamos preparados para enfrentarlo? Bueno, yo te diría que yo lamentablemente no tengo una varita mágica para predecir el futuro. Yo, como funcionaria pública y como Ministra de Salud, estamos haciendo todo lo posible para que ese escenario no se presente en el país. Y no se trata de una labor que hacemos exclusivamente desde el Ministerio de Salud. Es una labor que le agradezco a todos los directores regionales por el labor que hacen en cada una de sus provincias, por el apoyo de cada uno de los ministerios, el apoyo de la mayoría de los panameños que nos han permitido que no lleguemos a esa situación. Y el mensaje es que lo podemos lograr y que si en algún momento se requiere adquirir mayor capacidad instalada para pacientes leves, el gobierno lo hará, pero dependemos mucho de la voluntad que tiene la sociedad de salir adelante en este gran reto del país. Pero no estamos preparados. Habló del equipo, de las camas, de lo que se necesitaría. No estamos preparados. Dorca, como puedo decir que estamos preparados totalmente si estos son escenarios que puede ir. Mira, imagínate, cuando comenzamos toda esta situación, se hablaba de 100.000 afectados a Panamá en el mes de marzo. Y un escenario óptimo de 15.000 casos, o le llamaríamos conservador, hasta el mes de marzo. Y a la fecha, la tendencia ha sido que alrededor de 15.000 casos en Panamá, más del 60% de los casos han logrado estar sin complicaciones y se han recuperado. El escenario no se puede prever totalmente porque estos son procesos dinámicos, son procesos complejos, que dependen de muchas variables, entre ellos la propia idiosincrasia del panameño, de la cultura en materia de salud. Así que la preparación depende de muchas variables y lamentablemente todas las variables no dependen del Ministerio de Salud. ¿Qué pasará con el tema de apertura de iglesias, por ejemplo? Ya la mayoría de las iglesias han hablado sobre el tema de que ellos no van a dar la apertura de bloqueo hasta que el escenario lo permita. No obstante, el Ministerio de Salud tiene una serie de guías y protocolos en la página web para que la población siga las instrucciones y que el distanciamiento físico que se debe tener de dos metros se cumpla, la utilización de mascarillas se cumpla para evitar lo que a todos nos preocupa, que es evitar la saturación de hospitales. Ministra, si la próxima semana seguimos con 500, 400, 500, 400 casos nuevos por día, ¿regresaríamos a la cuarentena total? Bueno, mira, Adorca, yo no tengo la menor duda que esa es una decisión que se pueda tomar en algún momento. Nosotros hemos tenido una tendencia la última semana de 400 casos por día y en una ocasión un reporte de 500, pero eso indica la necesidad de que no solamente tengamos distanciamiento físico, sino también que se sigan las medidas de bioseguridad y quedarnos preventivamente en casa si no es necesario salir. Ministra, voy a terminar con esto y ¿por qué lo voy a preguntar? Porque durante la semana escuchamos que en algún momento usted le ha pasado por la mente, por todo lo que ha ocurrido, el tema de renunciar. La pregunta muy puntual es, ¿Rosario Turner le ganará a la pandemia? ¿O la pandemia le ganará a Rosario Turner? Mira, yo tendría que decirte que en el tema de quién le gana, aquí en esto no se trata de una competencia, una ministra contra una pandemia, se trata de una toma de decisión de un liderazgo comprometido que hemos demostrado y que depende mucho del quehacer de la sociedad. Nosotros somos figuras coyunturales en un puesto, pero hay una misión de país de salvar personas y eso es lo que como ministra hemos desarrollado. Y te quiero decir, Dorca, que realmente para nosotros esto ha sido un gran reto, que todo ministro de Salud tenga momentos difíciles. Es una tarea que no ha sido fácil para ninguno de los que estamos en estos puestos, pero sí hay un compromiso de salvar vidas y estaremos en los puestos hasta el momento que se requiera. Pero hay que hacerlo con fuerza, con interés, con compromiso y con un equipo de gobierno como en este momento ha llevado a cabo esta tarea para lograr salvar vidas. Ministra, muchísimas gracias. Y precisamente por eso le hacía la pregunta, porque usted es una profesional de la salud y muchas veces en estas situaciones hay cosas que se escapan de las manos y que como profesional de la salud usted quisiera hacer, pero hay muchos obstáculos en el camino. Uno de ellos, la irresponsabilidad de quienes no quieren contribuir con las instrucciones, en otros casos usted querrá adquirir muchos equipos, pero en ese momento a lo mejor el recurso económico no va a estar allí. A eso me refería cuando le preguntaba ¿Quién gana al final del camino? Porque aquí hay que tener, señores, mucha entresa como ser humano para poder afrontar las cosas que se están afrontando en nuestro país. ¿Qué nos queda como sociedad? ¿Qué nos queda como panameños al final del camino? Poder ponernos la mano en el corazón, poder hasta donde sea posible cumplir con todas estas normas, si usted no tiene que salir, no es necesario hacerlo, porque si no, señores, esta libertad condicional se nos va a convertir otra vez en una cuarentena total donde nadie va a poder salir y ya todos en casa sabemos cuáles son las consecuencias que hemos recibido por esto. Nadie estaba esperando una pandemia, nadie estaba esperando las consecuencias de lo que ha pasado, pero si todos navegamos hacia el mismo lado, entonces Panamá va a poder ver resultados positivos. Nosotros tenemos experiencia de otros países, Costa Rica nos está dando un gran ejemplo, entonces la disciplina como país nos va a llevar a grandes metas y a poder tener una apertura gradual con la menor cantidad de casos de COVID-19 en nuestro país. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado, la Ministra de Salud, aquí en Cara a Cara.